Buen día, Darío, buen día, Romina, buen día a todos. Sí, Cristian era un pibe que le decían Paragüita, Cristian Toledo, un joven que trabajaba todos los días acá enfrente de la parroquia, en una ferretería, desde la mañana hasta la última hora de la tarde. Él y dos amigos, que también son conocidos del barrio, venían de bailar o de alguna diversión y parece que algún problema tuvieron con este hombre que resultó ser un policía bombero y que lo persiguió hasta que lo terminó matando en una persecución en auto, ¿no? Y realmente no estaban armados, está comprobado que los pibes no estaban armados, se habla de algún ladrillazo que golpeó el vidrio de este señor, que obviamente es absolutamente, infinitamente desproporcionada a la reacción de perseguir y matarlo, ¿no? Sí, la información dice que la policía o el policía sostuvo que el joven le tenía una piedra y alega que pensó el policía que lo iba a robar. Esto es lo que él dice como prejuicio, ¿no? Siempre los prejuicios le llevan a alegar eso, ¿no? Porque estos pibes arrastran generaciones de exclusión y la sociedad arrastra generaciones de prejuicios. Entonces pasan estas cosas terribles y que hay que pararnos y no puede seguir pasando. Padre, ¿hay alguna marcha prevista reclamando justicia? ¿Qué dicen los familiares? ¿Qué dice el barrio sobre todo, no? El barrio está totalmente conmovido. Este pibe hoy iba a jugar por ti en el campeonato del barrio, un pibe así, muy querido, muy sano, muy amigable. Y se suspendió, obviamente, y hoy a las 4 de la tarde vamos a reunir acá en la parroquia de Acacupé y la gente está como... Algunos pibes ya quedaron ayer en velada. Obviamente todavía no se entregó el cuerpo la mujer judicial, pero estos pibes en la reunión de hoy iremos viendo qué se hace, si es una marcha o cómo alertar a la sociedad de que se acabe con estos prejuicios de criminalizar a los jóvenes, de tener en cuenta que porque ya tienen pinta de villeros hay que matarlos porque, tristemente, esto que pasó, esto que hizo este hombre, que tiene que estar detenido, obviamente, es expresión de lo que muchas veces hace la sociedad. Claro. Además, una pregunta que uno se hace, ¿por qué la gente tiene armas, no? Exactamente. Y si estaba trabajando el bombero, no sé, con un arma, me parece que no apagase un incendio, sino que... No, no se paga un incendio con un arma. Al revés. Al revés. Y estos pibes no tenían armas, no usaban armas, los conocíamos, los veíamos muchas veces, viviéndose en el barrio con cosas típicas de los jóvenes, ¿no? Ahora, padre, el otro día usted habrá observado la represión policial a trabajadores. Si uno ve eso sobre gente que trabaja, lo que se replica en los medios, lo que algunos comunicadores dicen en el momento de la represión, no quiero ni pensar, si se reprime a trabajadores, si algunos comunicadores bajan línea de que eso está bien, es más, el presidente de la Nación acaba de decir hoy que si te toman la casa, bueno, vos tenés que reaccionar de alguna manera, ¿no? Bajan una posición. ¿Qué queda para los pibes pobres, para los pibes morochitos, para los que andan en la calle, entre comillas, deambulando, ¿no? A ver, padre, si está moviéndose usted porque se nos está yendo la comunicación, a ver. Bueno, yo decía que sin justificar que se pegue el ladrillazo al vidrio de un coche, obviamente que la reacción fue infinitamente desmedida, pero en nuestro barrio muchos jóvenes sufren el ladrillazo de una droga que se lleva a sus vidas, la vida de los pibes, que no era el caso de estos que no andaban en la droga, pero en la villa hay familias que sufren el ladrillazo de que no tienen vacante en jardín de infantes en las escuelas, muchas familias, ladrillazo de gente que vive al lado del riachuelo, que le tendrían que haber una casa que se la prometieron, que se la mandó la justicia, y son más de mil familias que no se las hicieron, y al mismo tiempo al lado del riachuelo construyeron 3.900 familias para la clase media, que también es bueno que las tengan y que las puedan pagar, pero se vive también el ladrillazo de una falta de oportunidades que tiene gente de otros sectores sociales, y así podemos hablar de muchos ladrillazos que se sufren acá, no del trabajo, familias que hoy tienen que mendigar alimentos, porque no llegan a mitad de mes, así que bueno... A mitad de mes no a fin de mes, ya no se llega... Claro, por supuesto, yo creo que esto nos tiene que alertar a buscar integrarnos, revertir esa eterna exclusión de mucha gente en acciones reales por la inclusión, ¿no? Exactamente. Padre, le mando un abrazo, vamos a que se lleguen en contacto, a ver cómo se organiza la gente para reclamar justicia, ¿vale? Por supuesto. Gracias, Darío, gracias, Romero, los escucho siempre y sigan adelante. Bueno, muchas gracias, padre. El padre Toto de Villa, párrojo de la parroquia Cacupé, en la Villa 21-24, donde realmente se ve la pobreza, la marcanilidad, está el padre seguramente rodeado de gente que tiene un montón de necesidades.